saludo gente les habla robert spinel wolf traductor de música iba a decir de rock ya por la costumbre pero me he puesto a traducir otros géneros y el primer vídeo que hago que hago conversando no tengo un formato nada 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 solamente hablando solamente hablando bueno el tema en general de mi primer vídeo hablando va a ser los strike directo que me tiene hasta la madre hasta la madre porque youtube te rompe la madre tú duras dos horas haciendo un pinche vídeo lo subes muy lindo se disfruta se escucha se baila se lee y no pasa media hora y ya te lo quite bueno strike directo porque aparte de ser un strike ni siquiera te avisan que te lo van a dar es pum ya te mate moriste moriste y ya más nada y eso a mí me da muchísima rabia justamente el día 4 de enero creo que fue ayer subí y trabajé la canción nueva de bring me the horizon de medicine medicina y lamentablemente me gustó muchísimo la canción pero recién la subí esto es malito recién la subí y resulta que me dieron un strike directo o sea un strike directo funciona en cuando el demandante se da cuenta que están utilizando su contenido y ni siquiera bloquea el vídeo a nivel mundial o sea no me lo explico pero que no te dicen ni que lo borre ni nada ves que estás utilizando su contenido y te mata de un solo fuetazo ejemplo si yo fuera creador de contenido y mi canción fuera prácticamente popular yo lo que haría bueno lógico pensante esperaría que mi canción fuera un poco más vista que subieran los views y luego la desbloquearía para que lo pudieran utilizar muchos creadores de contenido que eso es clarísimo la pudieran utilizar y que utilizando esa canción la monetización sea mía personal o sea que cobraría yo por mi vídeo propio por el vídeo de prensa hijo por el vídeo del vecino por el vídeo del primo etcétera 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 es mucho más fácil creo yo creo yo más con este vídeo no me van a quitar el strike pero ya he perdido cinco canales cinco bonitos canales preciosos hermosos la máxima cantidad de suscriptores que yo llegado a tener son dos mil solamente desde 2012 trabajando y trabajando y sufriendo y sufriendo entonces pues nada creo que voy a empezar a hacer otro tipo de contenido hablando de algún tema no sé de mismas canciones de rock nada eso me tiene decepcionado a mí porque usted a veces se levanta bien contento a veces dice a mí en una canción nueva la voy a trabajar qué bonito qué bonito y cuando viene a trabajar la canción y si qué bonito y mi computadora no es para nada buena o sea malísima que hasta se frisa con el programa cual que su título que es cantar su estudio entonces luego de usted trabajar todo eso todo eso todas esas horas porque está renderizando dura un cojón y a veces se apaga renderizando viene si lo subes y yo me siento aliviado cuando aparece tiene derecho de autor pero puede ser visto en todo el mundo porque yo nunca he cobrado por youtube ni pienso cobrar por youtube a mí me vale verga monetizarlo solamente me gusta hacer la traducción me gusta la canción me gusta que mi pequeñísimo público pueda disfrutarlo también pero hay una cosa muy bonita que se llama strike directo tengo miedo de perder el quinto canal ya me cansé de perder canales pende las cinco personas que me vayan a comentar abajo soy popular después de las cinco personas que me vayan a comentar abajo entonces yo veré qué hacer la verdad estoy bastante decepcionado pues nada youtube seguirá así y dice la biblia que vendrán cosas peores el público no se afecta de lo poco popular que soy pero las cinco personas que vean el vídeo por favor opinen qué hacer que puedo subir qué contenido hacer si mi voz está bien no sé y nada aguacate gracias por escuchar portense bien